Bienvenidos cerca atletas a un nuevo vídeo de entrenamiento con remo indoor en el vídeo de hoy voy a enseñaros este este remo que he comprado por apenas 120 euros voy a probarlo y a ver qué tal va vamos al lío en primicia enciende el monitor que enciende vale vamos a ver qué tal bueno parece que hay cosas raras por ahí vamos a echarle un vistacillo y a ver qué tendríamos que hacerlo para que funcione perfectamente paso número uno de esta reparación lo que tenemos es un monitor mi remo el que acabo el recién comprado que tiene un monitor pm2 si lleváis tiempo siguiéndome sabéis que este monitor es de los más antiguos no es para asegurarme que no tenemos que el hecho de no tener lectura es cosa del remo y no del monitor lo que voy a hacer es que voy a cambiar este monitor pm2 a este remo que es el de mi centro que tiene un pm5 entonces muy simple como éste sí que éste sí que tiene lectura si el monitor funciona conforme yo le ponga el cable del pm5 me va a dar lectura si no me da lectura a lo mejor el problema es del monitor y no del sistema pick up pero para eso tenemos que cambiar el monitor de éste a éste de aquí como ya en otros vídeos os he enseñado cómo cambiar el monitor si no lo habéis visto echadlo un vistacillo por aquí arriba dejadme un minuto los cambio y vemos si el problema es del pick up o del monitor de lectura quiere decir que el problema no es del monitor sino del sensor que detecta el movimiento del biomo por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es cambiar el sistema pick up bien ya he cambiado el pick up ahora toca comprobar si funciona o no vamos al lío cogemos de aquí pues una tarea ya completada lo siguiente que vamos a hacer es cambiar la cadena para que veáis que no son reparaciones caras el pick up me ha costado unos por redondear unos 30 euros y esta es la cadena que le vamos a poner ahora y está sobre los 40 y pico euros vale no son piezas excesivamente caras y os digo que este remo le estoy cambiando estas piezas y probablemente este sea entre el 95 y el 97 es decir han pasado cuánto 30 años cambiar gastarte 40 euros cada 30 años pues tampoco está mal así que vamos al lío y vamos a empezar a cambiar la cadena aquí podemos ver ya las tripas del remo vale entonces os he dicho que vamos a cambiar la cadena que fijaros que está muy sucia pero como os he dicho tiene esta pez esta pieza que une la goma de recorrido con la cadena con el marzo de la cadena Si queréis echarle un vistacillo, pulsad por aquí arriba y ahí sale cómo cambiamos esta goma de recorrido que es muy sencillo. Y ahora nos vamos a liar a cambiar la cadena, este trozo de aquí. Vamos a ello. Soltamos las dos piecitas, la goma de recorrido. Perfecto, esta va hacia arriba. ¿Veis? Necesitamos el destornillador. Bien, hemos soltado la piecita esta que iba cogida aquí al tornillo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es directamente estirar de la empuñadura y va a salir toda la cadena. Esto hay que quitarlo porque si no, no pasa por ahí. Perfecto. Con esto sale. Es importante quitarle la pieza que llevaba aquí en la cabecera porque si no la cadena no termina de salir. ¿Vale? Y aquí tengo, fijaros, me pongo por aquí la empuñadura con la cadena completa. Ahora lo que tenemos que hacer es soltar la cadena de la empuñadura. De lujo. De lujo. De lujo. De lujo. Y ahora hacemos el proceso al revés. Apretamos los tornillos de la nueva cadena. ¡Suscríbete al revés! Y ya está. 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 Importante que os acordéis en qué dirección iba cada uno de ellos. Y ya está. 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 Y ya está.